Yo soy tu gran obsesión y soy el placer y soy el dolor Te atraigo, te atraco Soy un recuerdo fugaz, soy aquel que siempre vas a encontrar No escondas tus sombras Cuando aparezco no es tan claro Si soy un simple espíritu o soy real Yo soy tu voz, tu verdad, soy tu realidad Me aliento de miedo que te hace mal Necesito ser yo tu necesidad, soy real Es real, es real Cuatro veces a la semana, papá, eso es demasiado tiempo Es lo que indicó el doctor, Natalie Esto nunca se va a acabar, ¿verdad? Él nunca se va a ir No lo sé Este es uno de esos momentos en el que podría ser un típico papá y decirme que sí ¡Sí! Gracias, eso me hace tan feliz Soy tu juego, soy tu callos, soy tu decadencia y tu destrucción de daño Esto no es sobre tu comodidad, mamá Es sano Soy tu sueño hecho verdad y la pesadilla que nunca se irá Es sobre la comodidad de tu mamá Como siempre, papá Me hiciste y no supiste como Cambiarme sin dañarte Ya no hay marcha atrás Yo soy tu voz, tu verdad, soy tu realidad Si puedes aquí podremos volar Surreal, surreal, no hay por qué dudar Surreal 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 No, no, no soy tu voz, tu verdad, soy tu realidad Y sin querer salir podremos volar Soy real, soy real, no me temas más Soy real, soy real Soy real Soy real Soy real Soy real Soy real Soy real